Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se hizo del control de los colegios privados de todos los niveles en la entidad. La nueva ley de educación establece políticas más duras al incorporar sus inmuebles al sistema educativo estatal, además de sanciones por 440 mil pesos ante posibles actos arbitrarios, como la retención de documentos y la negativa de brindar educación. La norma ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de partidos políticos, que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas. El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata, dijo que tanto el consorcio universitario y de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior analizan las acciones a seguir, pues acudieron a proponer pero no fueron escuchados. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, consideró que la nueva ley es un ataque al sistema privado de educación, pues tiene un espíritu intervencionista. Dentro de los 155 artículos que incluye esta normativa, está el 105, que establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del sistema educativo estatal, aunque la norma no especifica con claridad qué representa este hecho. Barbosa ha argumentado que la ley defiende la educación, pues esta no es un negocio, no debería de ser un negocio y no debe ser utilizada para las estafas maestras. La norma permite investigar aumentos en las cuotas particulares, prohíbe que se condicione la compra de uniformes y materiales, y las instituciones tendrían que colaborar en esquemas de fiscalización que podrían ser autorizados por la SEP cuando un padre de familia lo solicite. Aplican sanciones desde los 440 mil pesos y hasta los 870 mil si las escuelas privadas reinciden. Aplausos. Gracias por ver el video.